...porque aquí recupera el manímero que Lautaro Martínez. La aparición es otra vez del huevo Acuña, que termina tocando otra vez hacia su derecha. 42-33, me marca el cronómetro. Argentina y la bocha lo gana la selección nacional 5-0 en esta noche aquí en Santiago. La aguanta finalmente Lautaro, se desprende Messi por el otro sector. El centro hacia la mitad para Macalister y guarda que está Leo. Macalister al arco, rebota la bocha. Macalister sí, queda para Lautaro y en la serganía recupera a Curaçao, que tiene una contra importante. Lindo caño, no pudieron pasar sobre Montiel, se va a terminar me parece ganando. La molestación no, la deja pasar. 43-33, el comentario entonces, es lo que ha sido, el primer tiempo. El calor que hace. Bienvenido Santiago.